Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y bueno, como acaba de terminar el año 2022 y como ya he hecho en otras ocasiones, voy a hacer unos premios, voy a elegir los que para mí han sido los mejores cómics, los mejores autores, las mejores películas del año anterior, ¿de acuerdo? Estos premios van a estar divididos en diferentes vídeos porque son muchos y así podemos comentar poco a poco y en estos premios pues yo decidiré los que para mí han sido el mejor cómic de Spider-Man del año, el mejor protagonista, muchas cosas y a mí me gustaría saber vuestra opinión así que en comentarios no dudéis de dejarme quién creéis que merecía el premio. Así que vamos a empezar con el mejor cómic del año que para mí ha sido Amazing Spider-Man y es que para mí la serie principal del Tepamuros ha sido la mejor colección arágnida del año. Otros años este premio se ha llevado por ejemplo a la serie de Miles Morales pero creo que la serie de Amazing Spider-Man llevada por Zeb Wells y Ron Romita Jr. se ha vuelto muy divertida y se merecía este primer premio. Los finalistas han sido Spine Tingling Spiderman, de la cual también hablaré en algún otro premio y Edge of Spider-Verse Movement 2. Y el otro premio del que hablaré hoy es... El premio al mejor cómic unitario. O sea, la mejor grapa o el mejor tomo de Spider-Man de este año para mí ha sido el especial del Amazing Fantasy 1000. Fue una buena recopilación de historias con muy buenos autores historias que no saben nada mal y se merecen el primer premio. Los otros finalistas han sido el Amazing Spider-Man volumen 5 número 93, el que finalizaba la etapa de Ben Ridley como Spider-Man de nuevo y el Amazing Spider-Man volumen 6 número 1, donde empezaba la nueva etapa del Tepamuros. Pues nada chicos, estos han sido los premios que he otorgado hoy. Espero que os hayan gustado. Ya me dejaréis vuestra opinión en comentarios y mañana habrá más premios y como siempre más vídeos. Hasta entonces, nos vemos. Saludos a los ángeles.